Durante la sesión 2021 H. Griega B. Everything with Community transmitida el 3 de noviembre es H. Griega B. Labels reveló planes para colaborar con Naver Webtoon para cuatro historias originales únicas en 2022. Estas cuatro historias originales se serializarán simultáneamente en formatos Webtoon y Webnovel. Llegará a audiencias globales en enero de 2022. Primero, los miembros de Tomorrow XTOGETHR protagonizarán el Webtoon original de Starseekers. La historia se centra en los miembros de un grupo de chicos de K-Pop que viven en un mundo donde la magia y la realidad coinciden. Un día, los miembros del grupo se despiertan a sus habilidades mágicas y luchan contra un enemigo secreto. The Starseekers se lanzará el 17 de enero de 2022. A continuación, los chicos de NH Griega PN protagonizarán el Webtoon original Darkmoon, de Blood Altar. El Webtoon es la primera entrega de la serie Darkmoon y se centra en siete chicos vampiros que conocen a una chica con un misterioso secreto. El romance de fantasía se lanzará el 16 de enero de 2022. Otra historia original de Webtoon titulada Crimson Heart se centrará en personajes protagonistas femeninos que residen en una ciudad aislada del mundo de la magia. La historia comienza cuando un día, un grupo de chicas se topa con un collar misterioso y un libro viejo. Se cree que la nueva historia estará ligada al próximo nuevo grupo de chicas de H Griega B. Finalmente, BTS protagonizará el Webtoon original 7 Fates, C-H-A-K-H-O. La historia es un género de fantasía urbana inspirado en los Chacogapsa, o cazadores de tigres de la dinastía Joseon. Siete jóvenes cuyos destinos están entrelazados trabajan juntos mientras se encuentran con criaturas míticas inspiradas en la tradición coreana tradicional. Siete Fates, C-H-A-K-H-O se lanzará el 15 de enero de 2022. ¡Adiós!